Paco Moncayo fue elegido candidato presidencial por la izquierda democrática. La designación se realizó durante la primera asamblea nacional que llevó a cabo la agrupación política en la ciudad capital. En medio de clausos y cánticos, el exalcalde de Quito y militar en servicio pasivo Paco Moncayo fue elegido como candidato a la presidencia de la república por el partido izquierda democrática. Acepto esta nueva tarea. Agradezco a todos los compañeros y compañeras. En su discurso, Moncayo advirtió que al próximo mandatario le espera un país en crisis, con lo que propondrá una política de austeridad. No puede el presidente del Ecuador tener dos aviones, andar con caravanas. Vamos a vivir la filosofía de vida de Pepe Mujica. Reconoció que se ha avanzado en la educación, pero admitió que es necesario que se realicen cambios en el ingreso a las universidades. No es justo que a un joven el Estado le diga lo que tiene que estudiar. Además pidió respeto para las Fuerzas Armadas y no descartó alianzas políticas. En los primeros cien días de la gestión de nuestro gobierno, habremos presentado todos estos proyectos a la Asamblea. En la misma formada eligieron a Vilma Andrade para liderar la lista de asambleístas nacionales, quien planteó reformas a las leyes de educación superior, comunicación y seguridad social. De que los medios de comunicación ejercen su labor sin censura, en la que se puede ejercer el periodismo de investigación. María Paula Romo, nueva integrante de la IDE, explicó las razones por las que la lista naranja debe tener el apoyo. Dimos el compromiso de ofrecerle al país opciones para lo inmediato, para la crisis, para el desempleo, para los problemas que hoy nos afectan con urgencia. La decisión de que Paco Moncayo sea precandidato presidencial de la IDE, se produjo en la primera Asamblea Nacional de la Agrupación Política, que se llevó a cabo en el Auditorio de Cespal este sábado en Quito, informó Priscila Cadena.